Antes ya inflamos el peluche, podemos inflar todos para tenerlos, lo que no explicamos es cómo desinflarlo, que es algo muy sencillo, abrimos el cierre, sacamos la válvula, es como cualquier inflable que podemos tener en casa, tiramos así, podemos hacerlo con el inflador, desconectamos la manguera, ponemos en el otro, o más rápido lo hacemos así, apretamos, sacamos todo el aire, otra cosa importante no se oye que es algo lavable y lo podemos meter en lavarropas, que es una ventaja adicional que tiene este producto, para que los chicos lo puedan usar las veces que sea necesario, lavar no lo desarman, no ocupa al lugar, una vez inflado completamente, lo podemos volver a guardar en la caja. Y acá está el producto nuevamente envasado, en su empaque original. Lo podemos llevar, los chicos lo pueden llevar de viaje, se puede llevar a cualquier lado. Muchas gracias. Gracias.